Hola niños, ¿cómo están? Uy, mi internet anda como río de caca. ¡Comenzamos! Retweet with comment. ¡Comenzamos! Live Coding React más RxJS. ¿Quieren reírse? ¿Quieren reírse? Parece que no está tan mal. Está tan mal. ¡POPOUT! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quieren reírse? ¡Con mi velocidad de internet! Ok, entonces, ¿qué voy a hacer hoy día? React más RxJS. ¿Esto sigue muerto, no? A ver, espérate. ¡Nueve megabytes te subía! ¡Ah, no! ¡2.7! Veamos el de Speedtest. Mira todo lo que se demora esto en cargar, weón. Es atroz. Veamos. Veamos qué pasa acá con VTR Robo Express. Connecting. Tengo que tener un ping atroz. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira todo lo que se demora en cargar esta basura, weón. Esto casi que es Irrisorio No tengo velocidad de subida Ahí está ¿Cuánto es posible que recomendar BTR a un amigo o colega? No at all likely Ah, servicio popular con problemas reportados ¿Qué mal está? Falla potencial Esto no debería ser potencial Esto debería ser como ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? ¿Qué tal David? No es potencial Es como Determinista Falla determinista de BTR Siempre falla Deterministamente Wean, esto está pero Pero atroz Como la peor hora Para hacer cualquier tipo de cosa Sí, tengo problema BTR Internet fija ¿Cómo valora usted BTR Durante los últimos tres meses? Lo odio No me gusta Normal Me gusta Me encanta Lo odio Ok, gracias Uff Bueno Hagamos un directorio ReactRxJS CD ReactRxJS No tenemos nada acá Oh Mejor lo removemos Y hacemos un Yarn Create React App Yarn Create React App Y le ponemos TypeScript O es demasiado Será demasiado TypeScript No quiero pelear Con tipo Pero igual De repente Quizás sirve más Para Intender algunas cosas No Eh Ahí nomás Ok Mientras esto se instala Y Me imagino Que se va a demorar Un año Demo Yarn 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 Veamos si Mi caché Yarn Me ayuda A instalar Esto más rápido esperemos firewall could be blocking the connection on the server ok veámosme haciendo speed tests ok al menos esto se instaló entonces vamos a añadir marx.js ok, tenemos rxjs 6.6 y con esto good enough para abrir el IDE y acá podemos ponemos sidewise lado a lado vamos a terminar abajo, pongamosle un punto más y vamos con el index.js comando z listo y acá levantemos esto con yarn start ok, creo que ya está esto es suficiente eeeeh si no, está guasta pero un desastre mi gato maulla fuera ¿qué pasa con la cosa acá? ok, acá tenemos tenemos nuestra app 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 estoy pensando que podemos hacer algún ejemplo como 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 un buen ejemplo una abija confiable una abija confiable eeeeh flight booker no timer puede ser puede ser timer puede ser timer no 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 pero esto igual como que me da miedo porque requerí saber un poco de sbg y yo no sé nada de sbg porque ese es como el más complejo eeeeh a ver no se me ocurre podría ser un drop down podría ser un drop down podría ser un un quizás eeeh típico weather forecast ah no po weather forecast eeeh weather api open weather map creo que yo tengo un key acá eeeeh eeeeh sign in eeeeh eeeeh ok submit invalido email or password eeeh a ver si esto registrado quiero hacer login ok tengo una piquita de esto que es openweather básicamente una cosa save ok eso es mi API key pero lo que quiero es services details view ok vamos a ver la API de esta cosa que lo que hace es darnos información sobre el clima ya tengo mi API key quiero ver cual era la voy a tirar esto para acá voy a ver si tengo el weather forecast estaba haciendo algo así hace unos días pero no me acuerdo cual era la API acá tengo uno ya entonces lo que voy a hacer acá para partir voy a crear un archivo que se va a llamar config probablemente esto se debería manejar de mejor forma en un en un con archivo de entorno cierto con un archivo env hola david qué tal cómo está ahí yo acá estoy sufriendo nuevamente con vtr y creo que ahora sí murió definitivamente esto no ahí volvió sí pues estoy sufriendo acá con mi proveedor de internet como siempre entonces lo que voy a hacer es acá exportar el API key para el forecast export export API key ok tengo esto y también tenía entonces aquí voy a hacer una carpeta que se llame services cierto y no no vamos a hacer esto lo que voy a hacer es voy a hacer vamos a consumir una API de openweather.com o .org que lo que hace es hace cosas nos da información del del clima entonces lo que quiero hacer es casi que es como una suerte de autocomplete o sea no un autocomplete un buscador que o sea poder consultar el clima en una ciudad y utilizando esa API ¿no? entonces lo que lo que podríamos usar acá es no quiero hacer eso con from fetch lo que quiero hacer es que voy a tener este servicio que va a poder consultar la API ¿cierto? ¿cierto? entonces lo que voy a hacer es importar el API key import API key de este proveedor de APIs o de bueno de esta API de de from dos puntos atrás config config ok entonces voy a copiar algo acá que ya tenía porque esto lo estaba haciendo anteriormente y hay un sancu acá y me quiere matar maté un sancu en pleno vuelo ok tengo la url base que es esta y que está acá y lo que voy a hacer es hacer un una función que se llame get weather by city name le voy a pasar el nombre de una ciudad y la url sería básicamente este base url con una query que acá le pasa un nombre de la query que sería la ciudad city y el API key en API y este API key es el que está acá arriba entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un fetch de esto vamos a ir progresivamente vamos a partir con un fetch y después vamos a dar RxJS acá para 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 manejar el request entonces tengo acá la respuesta y lo que voy a hacer es hacer acá es es realizar el body a json y exportamos esta cosa get weather by city name ok vamos a tener esto por mientras en el servicio lo único que voy a tener es solamente para poder manejar el 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 request no que tal es es calderono es calderono legión marduk bueno que tal buenas noches si vtr 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 como lo odio ¿cuánto doy a su proveedor de internet en una escala de 1 a 10? un millón dos millones tres millones todo infinito ok entonces tengo acá mi servicio que me va a traer el 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 weather get weather by city name ¿no? entonces vámonos a nuestro index.js lo que voy a hacer acá es va a ser el típico borrar basura ehm osea básicamente este es service worker y luego el logo en app vamos a borrar el logo adios logo que la fuerza te acompañe en serio ya grabé el index ¿no? ahí si ok entonces nos vamos a ir al componente app y lo que voy a hacer acá ehm vamos a partir super super desde lo más ehm simple entonces voy a ir a services voy a importar mi servicio de weather y vamos a decir get weather by city name lo que quiero hacer acá es ehm borrar todo esto y poner acá un h1 decir hola mundo hello world y saquemos tss ok es un buen punto de partida siempre ¿no? tener un hola mundo entonces lo que quiero hacer acá es que voy a tener este formulario un input ehm text eh acá le vamos a poner un value aquí podemos usar hooks ehm para almacenar el valor de la ciudad que voy a buscar set city ehm use state react ah bueno importamos así tal cual usamos el reactives state partimos con nada luego el value de esto va a ser city y acá le ponemos un change y decimos el evento vamos a ver ehm tengo esto para acá voy a hacer algo ehm bueno aquí va a explotar digamos set city event.target.value aquí estamos controlando el input ehm config eh project config workspace no eh como esto open workspace settings ok entonces aquí voy a decir format esto era editor creo que editor 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 format on save true esto es en el fondo acá ya después me desentiendo de formatear legión barduk que tal consulta estoy partiendo con react js y cuando creo un build el source al inspeccionar me muestra todos los componentes hay forma de ocultar eso no sé a qué te refieres con que el source te muestra todos los componentes al hacer el build al hacer el build no 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 disculpa no entiendo la no entiendo la pregunta ehm si si puede darme un poquito más de contexto genial bueno ehm ah la extensión bueno ahí hay que bastante amplio eso o sea ehm yo no la uso mucho como para el lado del árbol de componentes en general la uso como para si pero si pero si pero a ver vamos acá en que lugar tenemos esto para abajo ehm porque uno puede tener esto pestaña de sources básicamente o lo otro esto como el static static ok estoy ahí perdido un poco ehm voy a seguir con esto ehm ok entonces lo que queremos hacer acá en el submit es ehm básicamente hacer una búsqueda de este get weather by city name entonces en general lo que uno haría jajaja si amigo te estoy un poquito mal ehm acá le voy a poner un handle submit definimos esta función acá arriba el evento no me interesa si o sea me interesa para hacerle un event.prevent default básicamente para que no se haga el submit del formulario por html y luego ehm acá quiero hacer algo como el get weather by city name no get weather by city name ehm bueno voy a guardar la información del el weather entonces le voy a poner weather set weather react use state esto va a estar nul inicialmente lo que lo que si lo que quiero hacer acá es es primero como como hacer el flujo normal de lo que uno haría si es que está trabajando solo con react ya entonces ehm lo que quiero hacer acá en esta aplicación es tener este ehm este formulario básicamente que al que le voy a hacer submit voy a buscar ehm una el clima para una ciudad eh y voy a desplegar esa información de alguna forma ya pero hacerlo de esta forma eh tiene algunos problemas que en general no son muy muy aparentes ¿no? entonces eh la verdad es que vayamos viendo cuáles son esos problemas y como RxJS hace eh nos permite como solucionar algunos de esos problemas de forma más simple o quizás no tan quizás no tan simple pero 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 nos da ciertas garantías ehm ok entonces get where by city name eh acá le voy a poner un botón submit al eh a este formulario botón type submit submit o search mejor search ehm no necesito nada más aquí correcto no luego en este eh acá abajo del formulario voy a básicamente ver si es que el weather existe weather eh voy a decir digamos un h2 here is the weather eh information no here is the weather for yo vamos a interpolar el nombre de la ciudad que estoy buscando por city eh acá le vamos a poner weather forecast app eh acá abajo después voy a poner la información del clima no pero eh entonces por mientras lo que hacemos es cada vez que hago este handle submit eh hago este get weather by city name luego le pongo un den acá voy a obtener una respuesta y esta respuesta no se que va a hacer entonces por mientras le damos un console.log eh res y vamos que es lo que pasa ya entonces le damos save acá voy a ir a la consola para ver que es lo que sucede y voy a buscar acá rank.agua y eh que paso set weather.sassign.value bueno parece que nuestro formulario igual se hizo el submit cuando en el handle.submit le dije que tuviera prevent.default por qué event prevent.default hice algo malo ¿no? a ver ups ya partimos haciéndolo mal eh rank.agua sí se hizo el se hizo el se hizo el ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hizo eso? hizo el submit del formulario cuando le dice que acá ahora algo se me está pasando name city button type submit ok esto debiera gatillar el on submit acá le estoy diciendo prevent default ah prevent si gracias compañero prevent default ok entonces busquemos acá rancagua y lo que va a pasar no va a pasar nada cierto entonces ok bad query ah estúpido mi estúpido yo claro que acá tuvimos un error pero fue porque nunca le pasé a la ciudad a esta cosa entonces grabamos ahora y buscamos rancagua quizás iba a decir error 400 rancagua no existe 404 rancagua ok antes de eso voy a ir al index ss y voy a hacer algo acá arriba voy a poner todo tiene box sizing border box y al body le voy a dar un padding de un rem ok mejor ok entonces ahora si busco rancagua esto me va a imprimir el resultado cierto ok entonces acá me pasa coordinadas weather y un montón de cosas entonces lo que quiero hacer es que veamos el tab de network el tab de network eehm 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 voy a acá a bajarle el 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 coso a este ah bueno primero guardemos el resultado acá veamos cual es el resultado eehm tal cual o no trae esto si base stations bla bla entonces lo que voy a hacer es eehm guardar información de eehm weather voy a decir set weather y eehm podríamos guardar información del país quizás no weather me tira uno que es como el 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 ahora no entiendo mucho la respuesta acá main feels like eehm humedad temperatura máxima mínima es lo mismo temperatura actual sea level watt eehm eehm que desplegamos despleguemos solo el temperatura máxima mínima y eso eso entonces este weather le vamos a poner acá eehm max ocupemos la misma notación o o o mejor así max eehm va a ser res punto main punto temp underscore max y min básicamente lo mismo eehm la temperatura actual pongámosle current current esto es temp y eehm digamos que basta con eso quizás además guardamos el eehm como location lo voy a poner que va a ser básicamente la ciudad que viene desde res.name res.name y además le voy a pegar el país acá y eso está acá en sys.country res.sys.country y acá le ponemos una cola una coma digo olvidémonos de esta cosa y luego lo que va a pasar es que entonces acá en vez de city usamos weather punto location vamos a poner una lista desordenada o mejor uno de estos eehm dd description es dd o dl dl y acá usamos dt description term y ponemos max temperature dt y acá dd description era yo aquí me falta un tag pongamos un fragmento y acá vamos a poner la ehm temperatura en grados celsius como hago el circulito celsius pongámosle ahí no va celsius ehm y esto era weather punto max weather punto max que tal supremo ahora vamos a poner un ehm mean temperature y y luego vamos a poner un current si current no ehm si pongamos el current y lo habíamos guardado en current entonces weather punto current y aquí tenemos como algo bastante simple y que es un ejemplo que quizás todos podemos usar podemos hacer de en cuanto entonces yo voy a buscar rancagua le voy a dar segatí este request y me arroja este resultado cierto y lo que voy a hacer algo es como un poco más ehm contrived o un ejemplo o sea le vamos a dar un twist ahí eh bueno de partida no estamos manejando el error entonces si yo busco acá eh pelotillewee esto va a fallar pelotillewee manejamos el error porque de partida en este ehm fetch lo que pasa es que cuando tenés ehm errores a diferencia de por ejemplo en axios en axios cuando hay errores de tipo 400 o 500 la promesa se rechaza eh y eso pasa como al callback al segundo callback de la promesa pero en en fetch no sino lo que hace es que eh si es que la respuesta es ok bien y si no es se asume que es un error entonces acá asumimos que es un error y aquí voy a ponerle un console.log handle error ok eso no es no es algo que estamos haciendo pero Rascawa si sabemos que tiene eh weather entonces lo que voy a hacer acá es que le voy a bajar el 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 le voy a aplicar throttling a al a los requests entonces van a ser mucho más lentos lo que voy a hacer acá voy a poner search y luego voy a tratar de tipar otra cosa y bueno me demora mucho ya ok pero ok estos están fallando que pasa si luego de Santiago Santiago y después bueno eh bueno ahí creo que este no era res ok era otra cosa eh si a ver no porque aquí trae el body de la respuesta entonces eso tengo que hacerlo acá ah odio fetch ok asumamos que nunca va a fallar ok no que nunca va a fallar a ver veamos que es lo que pasa cuando la respuesta tiene error tiene un code 404 ya entonces aquí voy a decir if code res punto code es mayor o igual a 400 400 entonces voy a asumir que es un error y luego voy a decir si es que no le damos acá a set weather ya entonces si en resumen ocupar access entonces lo que quiero hacer es hacer el request a una ciudad y después hacerlo a otra entonces para eso lo que lo que lo que voy a hacer es que además voy a hacer un botón extra acá fuera de este formulario que va a hacer el request directamente a santiago o va a cambiar el valor de la ciudad no importa voy a tomar rancagua voy a copiar esto voy a hacer el request a santiago buscar luego pegar y buscar de nuevo entonces si se dan cuenta lo que pasó es que si eso fue muy rápido lo podemos hacer de nuevo si hizo el request a santiago luego se empezó a hacer el request a rancagua santiago de nuevo santiago pegó rancagua ahora hizo el request a santiago y después hizo rancagua en este caso tuvimos la suerte de que el primer request que hicimos llegó primero o sea el de santiago y el de rancagua llegó después entonces ahí tuvimos suerte básicamente porque el orden que se hicieron los requests coincidían con el orden en que llegaron las respuestas entonces voy a hacer un truco donde acá vamos a definir la ejecución del request o sea no el request en sí sino que voy a de hecho puede ser acá dentro de getwarebycityname lo que voy a hacer acá es decir if city es igual santiago santiago entonces lo que voy a hacer es retornar una promesa new promise lo que quiero hacer es hacer que el request para santiago se demore más cierto acá el primer parámetro va a ser resolve lo que voy a hacer es decir set timeout entonces con este timeout vamos a poner un valor que quizás yo sé que va a tener esa incongruencia 3000 ahí voy a hacer otra modificación después entonces cuando tenga ese timeout recién ahí voy a hacer esto y lo que voy a resolver es puedo resolver esta promesa directamente creo estoy seguro que puedo hacer esto y todo debiera funcionar bien y si no es santiago se va a hacer normalmente y se va a demorar todo lo que se tenga que demorar y ahora en mi en mi app en mi app lo que voy a hacer es que acá en el título voy a poner ok este es el clima para el valor que busqué city y acá abajo voy a agregar otra de estas definiciones pero voy a usar el la ciudad del resultado para que se note cuál es la diferencia cierto entonces acá voy a poner result for acá se me olvidó interpolar esto este sitio y el valor del input cierto que estamos escribiendo y acá abajo vamos a decir weather for location location hace más sentido lo que habíamos dicho location weather punto location ya entonces estoy con slow 3 bueno ok entonces acá voy a poner rancagua el cual tengo copiado no no tengo copiado entonces voy a copiar santiago en mi clipboard o sea no voy a copiar rancagua en mi clipboard entonces lo que voy a hacer nuevamente es escribir santiago darle search luego pegar rancagua y darle search a eso y vamos a ver qué es lo que pasa entonces voy a darle a santiago buscamos luego le voy a rancagua buscamos no 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 funcionó ya por qué no funcionó porque me tripeó porque yo pensé que este request lo iba a hacer al tiro entonces en vez de hacer esto acá porque no es muy indicativo de que se va a demorar 3 segundos en resolver esta cosa lo que quiero hacer es ah no da lo mismo lo voy a hacer más rápido entonces buscamos santiago search luego de rancagua search aquí se hizo el request de rancagua obtenemos la 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 respuesta de rancagua primero y después la respuesta de santiago llegó después entonces acá tenemos como una condición que es eh es súper como común cuando uno está trabajando por ejemplo con filtros o con elementos de este tipo donde como que puedes eh gatillar request como ir cambiando los valores cierto entonces acá por ejemplo dice here's the weather for rancagua porque fue el último término que buscamos ya pero la respuesta que llegó después o sea se gatilló el request para rancagua o sea se llega aquí voy a hacer una suerte de diagrama acá abajo con 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 comentarios entonces lo que pasó fue que acá en algún momento yo busqué santiago cierto y cuando busqué santiago esto gatilló un esto gatilló un request cierto y este request es esta línea que estoy dibujando acá diagonal gatilló un request entonces acá le voy a poner s porque para que se entienda que es estuve buscando santiago cierto entonces después en algún momento busqué rancagua y eso también gatilló un request cierto entonces este request se gatilló acá luego acá y estas cosas las voy a copiar y creo que es mucho más fácil pegar después acá ok entonces lo que pasó es que lo que pasó fue que el si bien el request se hizo primero a santiago el de rancagua digamos que se completó acá ya entonces esta x indica que tenemos la respuesta aquí le voy a poner res que se yo ok y el de santiago se demoró mucho más entonces eventualmente el de santiago estuvo si bien se gatilló primero se resolvió después y lo que va a pasar es que si estos los aplanamos o sea básicamente hacemos como una secuencia pero al final esto es como me fui a la b 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 o no volví ya no sé nada esto está infartantes ya ok mi internet y mi bitrate que atrope esto de vivir en un mundo con internet subpar pero con precios de primera categoría por decirlo de una forma no sé cómo decirlo bueno entonces lo que pasa es que es que acá tengo como una wea que me dice el bitrate del stream y con toda la conexión entonces se pone rojo y me da como me da cosa entonces lo que estamos tratando de ilustrar acá es que pasa esto que por ejemplo tuve el request de santiago y después busqué rancagua y la respuesta de rancagua llegó primero entonces acá abajo voy a tener el r de rancagua y después voy a tener el s de santiago entonces la información que estoy desplegando es la de santiago cuando en verdad a mí me interesaba ver la de rancagua porque fue lo último que busqué cierto y acá en la ui está esta información incongruente porque yo estoy buscando rancagua pero la respuesta de santiago llegó después entonces se muestra esa información ya entonces el tema es que en el momento en el que yo hice el request para rancagua luego el request de santiago se tuvo que haber dicho no ¿sabes qué más? saludres me largo ya no me interesa esa respuesta entonces ¿cómo podemos básicamente hacer esto con promesa? y aquí lo voy a subir al online para que no explote ok ¿cómo podemos resolver esto utilizando esta API de fetch básicamente con promesa? lo que podríamos hacer sería decir ok get weather by city name agregar como otro pedazo de estado acá que modele el estado del request entonces voy a poner status set status y acá vamos a decir use state y esto va a modelar el status del request en general lo que me gusta hacer a mí es definir como un estado finito donde tenemos pending y acá le ponemos status pending es como un enumerable al final después tenemos loading después tenemos success y luego tenemos error entonces vamos a partir con el status pending entonces cuando yo haga el submit voy a setear el status set status como status punto loading ya ok cuando y después podemos setear el status acá como error si es que hay un error y podríamos tener data para el error como un mensaje pero eso por mientras no no lo vamos a manejar entonces lo que quiero hacer es que cuando si llega a esta respuesta cierto del básicamente como que casi ignorarla si es que llega después de que cambió el valor que se está ejecutando por decirlo de una forma entonces lo que quiero es imprimir acá el valor de city ah no lo que quiero ver es que acá el estado siempre va a ser loading cierto entonces quiero entender si es que hay un request andando básicamente quiero ver si es que hay un request si es que ya cambió el valor aquí aquí tengo un poco como de 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 dudas respecto a este muchacho acá entonces ¿cuál era el orden que íbamos a hacer? ok primero Santiago y después Rancagua entonces vamos a copiar Rancagua voy a buscar por Santiago y después voy a buscar Rancagua ok ¿cuál fue el valor de response Rancagua Santiago? y buscamos primero Santiago y después Rancagua ok entonces el valor de city acá cuando bueno pero no puedo saber cuál fue el request que hice acá inicialmente quizá acá arriba get city luego eso ok entonces buscamos buscamos Santiago y luego boom ya cool ok entonces lo que quiero entender lo que quiero ver es cómo cancelo esto o sea cómo lo ignoro ignorarlo en el sentido en que si llego acá ok hago el primer request cierto eh dame el status a loading cuando vaya a ser el segundo request quiero saber si es que ya hay un request andando si es que hay un request andando lo que voy a hacer es ignorar la respuesta del primero pero como no puedo ignorar la respuesta del primero en el segundo entonces lo vamos a cancelar con un cancel token entonces vamos a decir fetch cancel token ¿dónde está el signal? ahora control cierto y ahora signal no hay acá un necesito la mdn abort controller ok entonces ¿qué es lo que quiero hacer? es en este fetch video le pasa la señal que es la señal controller.signal y ok va a tener un error de tipo abort error entonces cada vez que yo haga vaya a disparar este request voy a crear una señal básicamente entonces y esto después se puede llamar o no con el control o al signal se le puede y donde está el cancel cancel ok pero como lo cancelo ah controller abort ahí está ya ok entonces tengo que crear el control lo que puedo hacer es voy a crear el control ahora acá afuera y en el fondo si ya hay un control ador hago request creo controlador si es que se gatilla de nuevo se hace un abort del controlador antiguo y se gatilla de nuevo el request eso es básicamente lo que va a pasar entonces acá en el handle submit voy a ver si es que existe un controlador si es que existe un controlador lo que voy a hacer es llamar al controlador controller.abort algo así eso es lo que va a pasar y después de abortarlo voy a crear uno nuevo new abort controller cierto entonces entonces podríamos definir este controller acá arriba fuera de esta hueá nomás ok entonces que es lo que va a pasar la primera vez que saca el request este controlador no va a existir cierto entonces no va a pasar nada creo un abort controller luego a este getWeatherByCityName le voy a pasar como segundo parámetro la señal signal signal y en el fetch le paso como segundo parámetro la señal luego bueno está acá arriba la señal se la paso acá como segundo parámetro controller punto signal y esto deberá ser suficiente si el controlador existe aborta entonces cuando hago el segundo request y cuando se resuelve tengo que cancelarlo estas son funciones de fetch como sería con axios con axios hay una cosa que funciona igual que se llama cancel token donde uno crea un cancel token y luego se lo pasa al request de axios y una vez que tú llamas cancel acá que es el equivalente de este método abort cuando uno llama cancel básicamente el request se cancela pero lo que nos importa es que si es que el request se ejecuta lo que queremos es resetear el controlador entonces decir controller controller null y acá abajo voy a tirar un catch igual catch esto va a tener un error y me dice acá que cuando lo cancelo cuando se llama abort hay un DOM exception named abort error entonces acá el error probablemente sea de tipo abort error entonces voy a decir voy a imprimir el error igual y vamos a decir instance of error instance of abort error no no lo pesca no 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 lo pesca entonces veamos veamos que cosa es el error no ok entonces esto era Santiago el que se demora más entonces tenemos que pegar Rancagua no si ok entonces voy a copiar Rancagua busquemos Santiago y luego ah pego Rancagua y busco ok DOM exception the user aborted a request lo bueno es que pasó lo lo que necesitábamos eh ah pero no se alcanzó a hacer el FAQ no se alcanzó a hacer el request entonces mejor vamos acá al weather weather y en vez de hacer esto porque tengo que ver el tab network bien rápido va a poder hacer ese cambio el cambalache ok entonces voy a poner slow3g para darme un poco más de tiempo voy a buscar Santiago que hago y en cuanto se gatille y salga acá el request vamos a darle a Rancagua ahí lo copié y luego busqué listo y ahí se canceló cierto ok ya logramos cancelarlo bien y ahora el estado de esto eh este si va a demorar más en 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 resolverse entonces lo cancelamos porque ahora estamos buscando algo distinto y hicimos el request correcto a Rancagua ya ok y después acá había que manejar esa decepción de alguna forma que se yo pero ahora el estado es congruente cierto si no manejamos esa lógica de cancelación es pasa esto de que como que la respuesta llega en desfasada cierto ya entonces eso es algo que podemos hacer con 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 promesas y es relativamente verboso porque tengo que definir este controlador tengo que hacer este chequeo es que si el controlador existe como que tengo que pensar en esa lógica eh y decir ok eh new abort controller instanciar esto después pasarle la señal y después ver si es que la guerra se resuelve bien entonces reinicio el controlador acá eh porque quiero de haber por ejemplo haber puesto Santiago después Rancagua y después haber hecho como no sé Peléguen o cualquier cosa o o Ciudad de México o lo que sea eh ir cancelando esos requests subsecuentes y siempre obtener como el el último resultado de lo que me interesa ¿no? sí ¿no? uh no sé hubo un error silencio eh incendio uh hay un incendio eh supuestamente tengo que apagar las ventanas o sea cerró las ventanas pero creo que estaba todo cerrado ¿no? sí estoy seguro bueno en fin entonces pasa eso y es bastante verboso y siento que recién después de una hora vamos a poder hablar un poco de RxJS entonces que lo que pasa con Rx es que simplifica mucho esta lógica solo como con utilizando un observable como que podemos hacer esto mucho más simple entonces eh no quiero meterme como en la en la en la conversación de que es RxJS o que son los observables porque pero siento que igual si es que creo que siento igual que hay que tocar el resto pero lo que creo que voy a hacer es que eh me voy a medium porque he escrito un par de artículos al respecto entonces aquí voy a hacer un shameless plug eh y y oh mira como se demora esto ok ok creo que esto basta con decir me no no quiero stats ay bueno da lo mismo no tengo idea de que es un observable bueno acá hay un artículo eh jajaja lo voy a pegar acá en el en el chat y pero voy a hacer una explicación bien a grandes rajos ya tengo un video en youtube también sobre el el patrón eh pero lo explicamos bien rápido no no desactivé el 3g el internet anda como el anda pésimo selagio no viejo mi internet anda malísimo anda malísimo bueno ese es el artículo ok básicamente un observable es una estructura de datos que lo que hace es podemos definirlo acá observable es una estructura de datos que va a tomar una función que un productor y va a producir valores de forma asíncrona ya y la gracia es que yo le paso finalmente lo que va a hacer esto es retornar un objeto ya al que yo me puedo suscribir y cada vez que este observable emita un valor el suscriptor o el observador va a ser notificado ya entonces bien bien así como 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 a grandes rasgos es algo de este estilo el observable acá va a tener una función de producción esta función de producción va a producir valores básicamente y me va a retornar un objeto que va a tener un método subscribe y este subscribe va a tener un observador ya el observador entonces cada vez o sea cuando el cuando el el cuando yo me suscriba a través de subscribe con el observador voy a ejecutar esta función de producción ya y esto me va a retornar un valor puede ser cualquier cosa y el observador a través de un método next que tiene va a ser notificado con eso ya entonces de hecho esto podríamos pegarlo en nuestro podríamos pegarlo acá es como movex en el sentido que es reactivo pero movex es como past state management el observable es como un es como que dijéramos un iterable o un arreglo o una promesa es una estructura de datos básicamente ok entonces aquí voy a definir este esta como clase o constructor o lo que sea observable entonces aquí voy a crear un observable de un número of o de un valor x y este operador lo que va a hacer va a por ejemplo yo le voy a poder pasar cualquier cosa digamos que le paso un parámetro que puede ser cualquier cosa y lo que va a hacer es retornar un observable nuevo y lo que va a hacer este of lo que va a hacer va a emitir un valor enseguida ya entonces va a llamar va a tener esta función porque dijimos acá que el observable toma una función y le va a pasar va a devolver el parámetro ya entonces que es lo que va a pasar cuando se retorne este of me va a retornar un observable me va a retornar básicamente este objeto cuando yo me suscriba se va a ejecutar esta función que lo único que va a hacer es devolverme el parámetro tal cual y va a ser notificado del observador ok entonces aquí voy a decir of por ejemplo 5 y esto me va a pasar una digamos que esto es un número number lo vamos a guardar acá cierto y luego puedo decir number punto subscribe y le voy a pasar el observador que tiene que tener un método next un objeto con un método next y esto va a ser console.log va a ser solo eso entonces si se dan cuenta acá no está pasando nada aún solo cree como este off básicamente que le pasa un valor y me lo va a pasar de forma lazy ya entonces no va a pasar absolutamente nada hasta que yo me suscriba cuando me suscriba este next si nos dimos cuenta acá va a tener este value que es el resultado de llamar esa función de producción entonces aquí esto va a tener un valor para que sea más aparente que es lo que está pasando si no entendemos esa parte de que le puedo pasar al console.log como referencia al next nomás básicamente esto básicamente lo mismo como esta nota y acá obtengo el 5 y ok eso puede ser no tan interesante pero podría crear algo un poco más un poco más como útil entonces acá lo que voy a hacer es crear un operador from que lo que va a hacer es retornar un observable nuevamente todas estas cosas van a retornar observables y lo que la diferencia es que acá lo que va a pasar es que esta esta función que voy a tener acá que le voy a pasar al observable este it es un iterable y en este caso podríamos pensar que es solo un arreglo ya entonces voy a decir for let e of it o sea un item del iterable vamos a ¿qué voy a hacer con esto? estoy pensando porque tengo que a ver tengo que poder pasar esto en esta función debiera retornar un valor del algo voy retornándolos como uno a uno lo que quiero es necesito notificar el observable miento aquí aquí me equivoqué en la implementación esta función yo le puedo pasar al observador ya entonces voy a copiar pegar todo esto recargué acá el navegador para que pudiéramos redefinir el observable porque me me equivoqué en la implementación inicial acá la función le puedo pasar el observador a observer ok ¿qué me permite hacer eso? me permite que cuando yo defina mi from entonces aquí voy a definir el from acá tengo el iterable el observable va a tener acá el observador observer observer en vez de solo retornar ese valor creo que yo podría hacer algo como como for ready of it vamos a iterar chuta vamos a iterar este iterable y voy a decirlo observer punto next creo que esto va a explotar le paso el observador llama next y después next le paso el valor tal cual si creo que creo que de nuevo me equivoqué en la implementación ese value no basta o sea da lo mismo el value basta con decir observer next no creo que estaba bien en mi implementación si esto no es algo que uno no es algo que uno haga no es algo que uno haga como en general no entonces acá digo from le paso este 123 y luego me suscribo lo que debiera pasar es que esta función next debiera ejecutarse por cada uno de los elementos ya entonces me va a decir no puede leer next de undefined claro acá en el aquí porque porque este observer no existe básicamente porque se lo paso el subscribe si cannot read property next of undefined a ver get get your shit together ah pero que soy estúpido ahí si observer creo que eso no lo había hecho y si ahora hacemos esto con solo ok funcionó funcionó y si nos dimos cuenta lo que pasó lo que pasó fue que le pasé un arreglo al from y luego lo utilizando este cuando definí el from iteré sobre esa colección y llamé al observer next con cada elemento de la colección entonces acá se imprimió tres veces este uno dos tres y este undefined es porque este observer next que definí acá estaba de más entonces bastaba solo llamar la función con el observador para este caso en particular creo que lo implementé mal pero el espíritu es entonces al from este yo le podría pasar una cualquier cosa que me retorne un iterable por ejemplo url search params digamos que acá le paso search foo y otro value que sea key que se yo y le paso bar entonces acá en teoría lo que voy a hacer es que voy a tener me va a imprimir tuplas de parámetros ¿cierto? entonces acá claro me imprimió una tupla de search foo y de key bar y después este undefined es porque lo había implementado mal que se yo pero así entonces al final lo que hace esto es que define como secuencias que son asíncronas ¿ya? bueno sucede que aquí estos valores se imprimen de forma asíncrona pero podrían ser asíncronos ¿ya? entonces esto RxJs viene con esta clase que se llama observable o con esta estructura de datos que se llama observable y que me permite hacer todas estas cosas pero en general uno no los usa así solo sino que utiliza estos operadores como los que definí como off y from y al utilizar estos operadores me permite crear como cosa más compleja ¿ya? entonces voy a refactorizar este código para que usemos RxJs y no tengamos que manejar toda esta cosa ¿por qué digo yo definí el observable como esta cosa que tiene este método subscribe cuando yo me suscribo lo que puedo hacer es tener una retornar un método que haga el cleanup ¿ya? como por ejemplo en el useEffect cuando yo tengo un useEffect en react uno dice ok acá voy a ejecutar una función que va a hacer algo por ejemplo acá perform some sideEffect y acá esto retorna una función que acá puede ser como cleanup ¿ya? entonces por ejemplo si yo acá en este useEffect seteo un setTimeout y luego el componente se desmonta o se destruye antes de que el timeout termine yo acá dentro de esta función de cleanup puedo limpiar ese con clearTimeout puedo limpiar ese handler y lo que va a pasar es que se va a cancelar entonces no va a tratar de por ejemplo llamar en el setTimeout de acá no va a tratar de llamar a por ejemplo una función que modifique el estado del componente por ejemplo set algo no va a tratar de llamar a eso porque se canceló el timeout ¿cierto? porque lo que va a pasar es que va a tratar de hacer un update en un componente que está desmontado porque está porque este es el timeout de async entonces como que eso ya eso ya como que con la cancelación en React de este efecto al final uno como que puede evitar ese tipo de cosas y en el tema de RxJs este subscribe hace exactamente lo mismo uno puede acá retornar retornar acá retornamos un objeto que viene con una función que se llama unsubscribe y lo que hace esa función unsubscribe es que nos permite como limpiar por ejemplo cualquier operación que se haya seteado en el futuro cancelar cancelar básicamente setear lógica de cancelación ok entonces lo que voy a hacer es que voy a voy a cambiar esta función para que en vez de retornar promesas nos retorne observables entonces acá vamos a importar RxJs trae una cosa para hacer request que se llama ajax igual que el de jQuery ajax y lo que hacemos acá es que en vez de voy a básicamente hacer esto mismo pero con observables entonces no vamos a usar promesas entonces lo que voy a hacer es decir return ajax y este ajax creo que ok le puedo pasar solo la url url y eso ya entonces no tengo que parciar la respuesta a json porque el ajax usa por debajo xhr http html o como se llama ese objeto xhr no xml http x esto xml http request xhr para los amigos usa eso por debajo entonces no hay que parcer la respuesta a json porque ya la manda si es que yo en los headers le tengo que pasar el content pero da lo mismo y en el fondo acá yo diría ok como como hago que esto porque acá estamos resolviendo estamos retornando una promesa enseguida pero estamos haciendo que eso se demore n segundos cierto entonces acá no tengo eso porque estoy retornando enseguida entonces podría decir bueno le ponía un set timeout y retorné después no no es posible porque hay que retornar enseguida y eso entonces acá esto tiene bastantes utilidades bueno en el caso normal vamos a decir return ajax tal cual nomás con el url eso pero nos interesa este caso en el que le tenemos que poner ese timeout de 3 segundos ¿no? y es súper simple hacer esto lo que voy a hacer es llamar este pipe y el pipe lo que hace básicamente es tomar un observable ¿ya? y pasarlo por una como tubería donde yo puedo ir modificando ese observable ¿ya? pensemos en que por ejemplo es como un arreglo y yo puedo concatenar cosas como map filter reduce cosas así pipe es básicamente lo mismo pero en vez de llamar a las funciones como observable punto map punto filter punto reduce le paso funciones a este pipe y va a pipear básicamente a pasar el valor del observable o pasar el observable de una función a otra hasta llegar al final de la tubería básicamente por eso se llama pipe entonces lo que puedo hacer acá es importar un operador que lo que me permite es básicamente hacer delay eso es lo que nos interesa entonces esto se importa en la calle operators y este se va a llamar delay entonces lo único que hago es decir delay y hacemos un delay de 3 segundos y eso sería todo y queda mucho más simple también la única dificultad es que uno tiene que saber que existe este delay entonces esto es lo mismo va a hacer este ajax de inmediato pero lo que va a pasar es que no va a emitir hasta que este delay suceda o sea hasta que 3 segundos pase entonces esto nos quedó mucho más simple si queremos ver como hacer la implementación donde está esto creo que todavía lo tengo con slot 3 que vamos online para que sea más fácil ok entonces voy a agarrar la consola porque quiero volver a esto del observable lo que yo podría hacer acá es por ejemplo una forma bien burda de implementar este de implementar este delay sería agregar otro método acá agregar otra propiedad a este objeto donde voy a decir delay y acá le voy a pasar el valor del delay n o t t y básicamente esto me va a retornar un otro observable observable ya y el observable es cierto que requiere una función como parámetro entonces aquí viene la magia acá voy a hacer el timeout set timeout y este timeout va a ser por la cantidad de tiempo t y la función que voy a ejecutar es la función que le va a hacer al observable inicial acá arriba ya entonces es como un truco en el que básicamente el delay está definiendo esa ejecución y está retornando un observable entonces cuando yo creo algo que genera un observable y aplico este de delay después puedo obtener este observable de vuelta entonces volvamos a definir el off cierto que dijimos que el off toma este parámetro y solo lo retorna en el observable entonces yo efectivamente podría hacer off y acá decir 5 y esto me va a retornar este observable y puedo llamar a delay con 3 segundos y luego me puedo suscribir y acá le paso un observador que es esta cosa con next que va a tener el valor acá en este caso va a ser 5 y lo vamos a imprimir console.log no 5 sino que el valor vale ok entonces si todo salió bien lo que va a pasar es que este ok lo vamos a hacer sin delay inicialmente y esto debiera en cuanto chucha en cuanto me suscribo debiera apretar o sea justo en este momento cuando le de enter debiera imprimir el número 5 ¿no? 5 y ahora lo vamos a hacer con delay entonces acá le voy a agregar el delay delay y le vamos a decir 3000 entonces ahora lo que va a pasar es que estos tres segundos después recién va a a imprimir el 5 entonces 1 2 3 boom ok no funcionó no funcionó porque cuando llamo al delay cuando llamo a delay retorno un observable nuevo que va a tomar la función va a aplicar ese timeout con el tiempo y va a llamar a la función a ver a ver espérate 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 a ver en vez de hacer el off directamente voy a hacer un observable tal cual de nada que me retorne cualquier valor y aquí le voy a aplicar el delay de tres segundos y a esto le voy a aplicar el subscribe acá le paso el next que es console.log y explotó de nuevo ¿no? sí ok estoy estoy haciendo como mal el chain de las de las funciones básicamente y no logro ver por qué no logro ver por qué ah porque básicamente tengo que implementar lo mismo no es solamente la función ya ok ya sé que es lo que pasa dentro del delay básicamente me tengo que suscribir a me tengo que suscribir sí bueno en fin da lo mismo tengo un video donde explico todo esto cómo hacer estos operadores está en youtube lo tenía un poco más fresco en ese entonces oh minecraft por acá está bla bla creando implementando un observable rxjs desde cero y en este video como que está está todas esas cosas que estoy tratando de explicar ahora y lo voy a poner acá pero 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 en fin ahí sale esto esto explicado este concepto explicado ok entonces volvamos acá al volvamos acá al amigo este volvamos acá a este amigo entonces ahora estamos usando este controlador con o sea ya no estamos usando este outcontroller sino que esto es un observable ya entonces me voy a librar de esto me voy a librar de toda esta lógica del controlador que ya no me sirve de nada adiós adiós y esto como es un xhr lo que va a hacer es que al momento de rechazar va a lo más seguro es que va a voy a tener este error acá cierto entonces me puedo librar de esto porque asume que si es que bueno y aquí estoy como ignorando que en el fondo este then no es un then sino que es un subscribe y acá puedo tener el observador cierto el observador tiene tres métodos next que fue el que nosotros ya sabemos el que hemos hablado también tiene uno de error que básicamente lo que haríamos acá en el catch en una promesa y también tiene otro que es complete que naturalmente algunos observables se completan y otros no por ejemplo uno que hace un request si se completa porque una vez que el request es exitoso ya no hay nada más que hacer cierto mientras que uno que sea a partir de clics nunca se va a completar porque no tiene sentido o sea el usuario siempre puede hacer clics y tú nunca sabes cuando el usuario va a dejar de hacer clics o sea es como algo natural el usuario siempre podría hacer un clic más entonces uno no sabe que es imposible saber que eso va a terminar entonces entonces eso ok acá nos suscribimos tenemos nuestro observador creo que acá me falta un paréntesis boom 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 este useEffect era nada lo vamos a ver acá entonces creo que esto creo que esto ahora debiera funcionar tal cual como antes entonces aquí vamos a ver network y voy a hacer lo mismo de Santiago entonces voy a buscar rancagua es el que voy a buscar después entonces primero voy a tipear Santiago voy a darle enter borro rancagua boom ok temp of undefined probablemente porque esto está dentro de un res.data porque este weather probablemente tiene esto esto está dentro de un data probablemente entonces acá es la respuesta veamos qué es lo que tiene res entonces en vez de res esto le voy a poner data creo que eso es suficiente y le decimos boom entonces aquí busquemos solo Santiago ok qué pasó cannot read poverty main of undefined si hay algo acá que no está ad hoc veamos qué es lo que tiene este res consul de log res veamos qué pasa entonces acá decimos Santiago se hace el request y ahora se demora tres segundos más en decir ok voy a voy a hacer algo entonces acá tengo ajax response ah entonces dentro de esto está esta cosa que se llama response qué pasa si busco algo como peloti yewe bueno pasa esto se gatilla el error cierto entonces ah 31 se imprime acá cierto en este lugar llega acá no 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 pasa por el next sino que pasa por el error porque dice ok 404 lo voy a tratar como un error cualquiera entonces aquí vamos a decir completed abajo para entender que hubo compresión ad hoc entonces al final esto no era res sino que era response response reemplazamos todas estas redes por response ya con esto deberíamos estar funcionando operando bien ok si busco santiago ese es el request se completa ok está funcionando se completa dos veces ¿por qué? porque hice dos requests si hice dos requests o sea busqué dos veces santiago o sea leí dos veces click a la cosa que está entonces acá no estamos haciendo no estamos manejando cancelación aún recibo y escribo hola y después holas y después otra cosa bueno estos requests fallan porque santiago no existe o santiago no existe pero debiera cancelarlos debiera cancelar este de hecho si voy a slow3g quizás aquí se va a notar más si busco santiago que ciudad puede ser como ángel y ángeles limpiemos esto busquemos ángel y ahí busqué ángeles y y y no se canceló ya entonces ¿por qué no se canceló? porque dijimos que yo al suscribirme obtengo una suscripción de vuelta ya y al momento de hacer esa suscripción de vuelta puedo cancelar algo ok entonces lo que voy a hacer acá es modelar esto para poder o sea cambiar este código para poder modelar esa cancelación la cancelación va a hay formas hay formas de hacerlo automático pero ahora lo quiero hacer como manual para que en el fondo entendamos que los operadores que voy a usar después tienen una razón de existir ok la cancelación manual es bastante similar a lo que teníamos antes con con el tema de la board controller diciendo ok esto me va a retornar una suscripción cuando yo llamo subscribe me va a retornar una suscripción entonces podría decir ok si la suscripción existe entonces llama al unsubscribe y después asígnala de nuevo y qué sé yo y esto hace esa cosa ¿cierto? que no es tan genial porque porque tengo que manejar como la referencia la suscripción bueno en el caso de que hicimos compromesas la referencia al controlador y después ponerlo nul y después bla bla y hacer un montón de basura entonces lo que puedo hacer es en vez de hacer este handle submit tal cual vamos a salir un poco como de lo que es react como idiomático por decirlo de alguna forma y voy a hacer otra cosa entonces pero esto es solo con efecto ilustrativo no es la manera de hacerlo entonces lo que voy a hacer acá es que voy a manejar un estado que se llama que se llama make make request ya make request y este make request lo que va a hacer es va a ser solo un use state y vamos a partir con cero esto puede ser cualquier cosa porque yo voy a partir con un número entonces cada vez que le haga submit al formulario voy a cambiar ese valor ya entonces básicamente estoy indicando que cada vez que cambie ese valor está sucediendo un submit ese es como el paralelo entonces en vez de tener este handle submit lo que voy a hacer es decir acá set make request este set make request va a obtener el valor previo que tenía y le vamos a sumar uno ok entonces lo que va a pasar es que cada vez que haga un request que haga que haga el submit y ejecute este set make request va a pasar por ejemplo de cero después va a pasar a uno después va a pasar a dos después a tres después a cuatro cada vez que yo le submit mira el formulario entonces aquí vamos a hacer un useEffect react.useEffect para observar ese makeRequest makeRequest ¿cierto? y acá esto se va a ejecutar cuando el valor de makeRequest se inicialice o sea se va a ejecutar al tiro ¿cierto? porque va a estar observando esto esto va a decir ok el valor es cero entonces solo para demostrar esto console.log vamos a decir makeRequest y vamos a imprimir el valor de makeRequest entonces acá inicialmente va a ser ok recarguemos esto y cambiamos los valores de network a online entonces acá en console va a decir makeRequest cero ¿cierto? y después yo le doy acá por ejemplo a Santiago lo de submit va a decir makeRequest uno y acá lamentablemente lo que voy a hacer es seguir utilizando el handle submit porque tenía el prevent default no puedo escribir handleSubmit lo único que voy a hacer acá es decir eso y toda esta otra lógica del request la voy a comentar entonces claro acá sale makeRequest cero y después puedo hacer un submit de cualquier cosa y cada vez va a ir cambiando ese valor con cada uno de estos requests que hago entonces básicamente esto es como un dispachador de eventos porque estoy traspasando estos eventos de submit a un estado estoy básicamente haciendo esa traducción entonces que es lo que va a pasar es que no nos interesa mucho este valor de makeRequest lo único que nos interesa es que onSubmit básicamente lo que está haciendo es que está alterando este valor y cada vez que altera ese valor se va a ejecutar este efecto que está en el useEffect entonces aquí podríamos pensar que cada vez que ese valor cambio cada vez que yo hago submit me interesa hacer el request entonces voy a mover toda la lógica de hacer el request acá todo esto lo voy a meter dentro de este useEffect ok entonces que es lo que va a pasar es que esto se va a quejarme de decir que makeRequest no se usa en ningún lado pero eso da lo mismo voy a guardar esto y lo que va a pasar es que se va a gatillar un request inmediatamente porque aquí el valor de makeRequest es 0 entonces va a decir ok ejecuto este efecto y y al final va a buscar este city va a ser este yetWeatherByCityName pero el city parte inicialmente como un string vacío entonces si grabo vemos que acá en network se hizo un request fallo con 400 porque estoy buscando una ciudad vacía entonces lo que podemos hacer acá básicamente decir si es que makeRequest no es 0 si es que no es 0 podría hacer el request entonces ahora lo que va a pasar es que la primera vez que se corra el useEffect aquí creo que ahí está ok entonces la primera vez no se hace el request yo después puedo buscar Santiago y se busca ¿no? y después puedo buscar Santiago y se busca de nuevo y que si yo y que si yo entonces pero nuevamente no estamos cancelando ya y lo que habíamos dicho era que en el useEffect cada vez que bueno no lo habíamos mencionado pero en el useEffect cada vez que cambia este valor la función que tiene esto de cleanup se va a ejecutar justo antes de que se ejecute el otro useEffect entonces por ejemplo este useEffect inicial cuando el valor de makeRequest de 0 se ejecuta y luego cuando el valor cambia a 1 y va a ejecutar este useEffect nuevamente se va a ejecutar la función de cleanup ya y luego va a ejecutar el resto de esta función cuando makeRequest es igual a 1 y luego va a decir ok la próxima vez que se ejecute nuevamente este efecto y makeRequest pase por ejemplo a 2 va a ejecutar la función de cleanup que registró cuando makeRequest valía 1 entonces aquí estamos haciendo básicamente tenemos esta lógica de cleanup de que podemos remover cosas que se habían agendado por ejemplo o que estaban sucediendo entonces lo que voy a hacer acá es que acá voy a guardar voy a inicializar una suscripción subscription luego en mi cleanup voy a decir ok si la suscripción existe voy a llamar al método unsubscribe y esto debiera cancelar el request cuando hay un request andando y luego este subscription es lo que me retorna llamar a esto con subscribe ok entonces con esto bastaría para probar esto entonces voy a ir acá por ejemplo a offline o sea le voy a poner slow 3g para que los requests se demoren más y me den tiempo para buscar más cosas lo que voy a hacer acá es decir voy a buscar santiago y o sea de hecho voy a sacar esa lógica rara que había en el en el get weather by city name con el delay y solo voy a retornar la ix url vamos acá con online para que cargue esto más rápido luego lo pasamos a slow 3g para simular latencia entonces ahora voy a buscar primero voy a buscar rancagua y luego voy a pegar santiago y busqué santiago entonces si vieron el el request a rancagua se canceló y sale status cancel y luego se ejecutó al de santiago entonces nuevamente tengo voy a buscar santiago nuevamente y voy a cambiarlo después a otra cosa entonces santiago ran y si nos damos cuenta eh acá hice nuevamente hice otro request a santiago y después busqué ran y lo cancelé cierto entonces esto nos está dando todo este tema de la cancelación y está mucho más autocontenido cierto está mucho más autocontenido porque ahora está todo dentro del use effect y no tengo que hacer eso de estar declarando el token en algún lugar y después decir ah si es que el controlador del request existe tengo que abortarlo y después setearlo como null y después cada vez que hago el request voy a generar una nueva instancia de un abortcontroller que era lo que estaba pasando con 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 el amigo este del 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 abortcontroller de fetch ya entonces ahora esto toda esta lógica de cancelación está aquí mucho más contenida cierto entonces ahora vamos a hacer otra cosa que este if no me gusta ya no me gusta porque dice ok tengo que saber como que sé que este make request inicial es cero y que se yo y digo ok no hagáis el primero y tengo este if y tengo que setear este valor de la suscripción condicional la primera vez no se ejecuta entonces cuando llego acá no existe en el primer cleanup cuando el valor de make request es cero entonces tengo este if igual es como medio verboso entonces lo que yo puedo hacer es que vamos a utilizar un operador y aquí voy a empezar a importar cosas de RxJS que se llama skip RxJS operators entonces skip lo que nos permite es skipear o básicamente saltarnos emisiones del observable ya bueno aún no vamos a hacer esto aún no vamos a hacer esto lo que voy a hacer otra cosa antes lo que estoy haciendo acá por ejemplo es que con el onSubmit es un hack básicamente para poder ejecutar este useEffect que eventualmente lo que va a hacer es gatillar este getWeather by cityName ¿cierto? finalmente eso es un hack ya porque estoy confiando en que este useEffect se va a gatillar cada vez que bueno José ¿qué tal? estoy estoy confiando en que este en que el request se va a gatillar cada vez que se gatille este useEffect y para gatillar el useEffect lo único que estoy haciendo es cambiando un número estoy diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya entonces aquí lo que puedo hacer es que básicamente algo que no me permite hacer que React no me permite hacer mucho que es modelar eventos porque se modelan en general a través de data en general como que React trata más las cosas como data que como eventos entonces los eventos se modelan como data básicamente o sea no existe mucho eso o sea no existe esa como first class support para eventos y lo más cercano que hay es por ejemplo un reducer user que es lo que me da este dispatcher básicamente que me permite emitir estos eventos básicamente que son las acciones o lo que sea o como se llaman y yo después de eso puedo decir ok para esta acción voy a modificar un estado voy a computar un estado de cierta forma pero eso como que está como muy autocontenido dentro de eso del user reducer y no es como un emisor de eventos genérico entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer algo así vamos a hacer un dispatchador para hacer estos eventos a los que yo voy a poder reaccionar entonces básicamente necesito como un event emiter algo así y en RxGIF existen event emitters o más que son como event emitters pero tienen otras características y en este caso estos son se llaman subjects ya la diferencia es como un event emiter si es básicamente un event emiter pero tiene otras características que además aparte de hacer un aparte de ser de un emisor de eventos uno como que puede escuchar esos eventos aquí vamos a ver aquí lo que voy a hacer voy a hacer este emisor de eventos emiter y lo voy a guardar con un use state voy a crear este nuevo subject new subject acá entonces tengo este emisor estoy usando use state porque me importa y no me importa la otra no me importa la función para hacer por ejemplo set emiter no me importa esa función lo único que quiero es crear esto una vez entonces voy a usar use state para instanciar esta hueá una vez dentro del componente y que quede ahí para siempre o sea hacer esa instancia nunca va a cambiar nunca va a cambiar esa referencia también podría usar un un ref pero el ref se corre cada vez que corre la cada vez que corre el que se renderiza el componente se genera un nuevo ref entonces como que si bien el o sea el valor del current se actualiza si bien el ref queda persiste a través a través de los renders el valor del ref se instancia nuevamente en cada render entonces pasa en lo menos como wasteful aunque quizá esta hueá por detrás use state quizá hace algo similar no sé o sea pero finalmente lo que hace es que no redefine el valor inicial del emiter nosotros no lo vamos a redefinir porque nunca vamos a usar esta función set emiter que es lo que quiero hacer entonces ahora voy a hacer como una suerte de dispatcher entonces acá en el handle submit en vez de hacer este set make request nos vamos a olvidar de esta cosa voy a decir emiter punto next ya y acá podemos este next básicamente nos permite emitir cualquier cosa es básicamente como es muy similar a decir emiter punto emit emiter punto next aquí uno le puede pasar cualquier cuestión le puede pasar un número le puede pasar un nada que sea lo que voy a hacer es pasarle el evento ya porque ok le puedo pasar el evento ahora para que sea como más idiomático este emiter podría tener algún evento de tipo algo entonces acá yo voy a poner type y esto es muy como reacc y le podría decir por ejemplo create no search search city ya y luego el payload el payload va a ser cd entonces esto es muy como redax tenía el dispatch y así dispatch con type y con un payload y data que se yo entonces aquí vamos a hacer algo exactamente lo mismo que significa que ahora este make request no existe ya y lo que si tenemos es el emisor el emiter entonces este emiter lo vamos a meter acá dentro del arreglo de dependencia y lo interesante es que esto no va a cambiar nunca ya porque el emiter lo instanciamos solo una vez no lo instanciamos más ya como lo instanciamos solo una vez este use effect se va a correr solo una vez a diferencia de cuando teníamos el este estado make request el use effect se corría siempre que otra cosa significa que que el ya no tenemos este problema de que el use effect se va a correr que es lo que vamos a hacer o sea el use effect se va a correr inicialmente ya pero ese que se corre que corre inicialmente no significa que va a ser el request lo único que va a significar es que va a poner un event listener de este emiter básicamente nos vamos a suscribir al a la fuente de eventos del emiter y luego vamos a reaccionar a cada uno de los eventos que pueda hacer ya entonces lo que voy a hacer acá es decir emiter punto subscribe y aquí voy a comentar todo esto otro que está abajo y aquí vamos a empezar a escuchar los eventos entonces esto me va a pasar un evento y aquí voy a imprimir console.log event solo porque quiero ver qué tipo de evento me está pasando ya entonces pasamos esto online y aquí voy a darle search y me voy a ver la consola tengo este event type search city payload nada entonces voy a decir acá ahora fu voy a buscar y el mismo evento payload fu y fu y santiago y lo que sea y cada vez que hago esto se va emitiendo este evento con este payload así que lo que podemos hacer es que lo que es no gracioso pero lo que es interesante de este emiter es que tiene un subscribe que es lo que habíamos visto acá en el observable que el get weather by city name cierto entonces lo que es natural pensar es que nosotros podríamos este emiter básicamente es un observable también sucede que yo puedo emitir eventos o sea en este caso funciona como ese event emiter pero también un observable porque yo me puedo suscribir a él ya y tiene este método o sea next complete y error entonces tiene la misma API que el observador entonces uno podría intercambiar básicamente un observador por un subject pero dejemos eso hasta ahí ya entonces que es lo que va a pasar es que yo puedo básicamente hacer cosas a través de este emiter ahora estoy reaccionando a cada una cada una de las veces que está pasando esto ya que está pasando este subscribe acá ok lo que puedo hacer ahora es dentro de este subscribe yo podría decir ok voy a hacer el get weather by city name y podríamos hacerlo tal cual ahora voy a descomentar todo esto voy a ver esto acá dentro creo que hay algo que está mal formateado no ok tengo un paréntesis de más ahora este city no lo saco directamente desde el valor del estado acá sino que lo voy a sacar desde el payload entonces esto va a ser event punto payload 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 y lo que va a pasar es que bueno tengo que hacer el mismo chanchullo antes de la suscripción que voy a definir la suscripción afuera luego asignar la suscripción acá dentro del subscribe subscription ahí y luego hacer el tier down o sea básicamente la lógica de limpieza pero aquí ya no tengo que chequear si es que la suscripción existe porque sabemos que este useEffect se va a ejecutar solo una vez ya y la función de cleanup se va a ejecutar cuando básicamente el componente se destruya porque el valor del emiter no cambia nunca entonces se ejecuta una sola vez cuando el componente se destruya se va a ejecutar el cleanup puede ser que nunca se emite este evento si puede ser que nunca se emite este evento entonces nunca se va a ejecutar lo que está dentro del subscribe por ende puede ser que el valor de subscription no exista pero estamos yendo como a una API un poco más a una solución un poco más limpia ya entonces tenemos esto así y ahora va a funcionar entonces vemos que no se hace ese request raro que había al principio cuando estábamos usando el useEffect normalmente entonces ahora voy a darle esto Santiago y se completa vemos network y se hizo uno de los requests ahora si le voy a bajar acá al slow3g voy a copiar Santiago voy a buscar Rancagua se ejecuta eso pegó Santiago se ejecuta eso ya ok y vemos que lamentablemente estos requests no se cancelan ya porque nuevamente dijimos que este cleanup va a pasar acá en el teardown entonces aquí tenemos un problema ya entonces que lo que podemos hacer es que necesitamos una instancia para poder cancelar esto cierto cada vez que se emite un observable nuevo entonces como ya no podemos confiar de esta función de cleanup del useEffect porque esto se va a ejecutar solo cuando el componente se destruya ya entonces ahora podemos decir ok RxJS es completamente dueño de este efecto secundario que es hacer un request entonces podemos usar un switchmap y un switchmap básicamente va a decir operators un switchmap básicamente va a decir yo voy a mapear cada observable o sea cada emisión de un observable cancelando la que viene anterior ya entonces volvamos acá al gráfico del Santiago Rancagua acá hacemos el request se dispara este request y eventualmente llegan las respuestas en nuestro caso con un bug teníamos que la respuesta de Rancagua llegaba antes que la de Santiago entonces y como estos no se cancelaban decía que nosotros habíamos buscado Rancagua pero me estaba dando resultados para Santiago porque eso fue lo que llegó al final entonces era como el estado de la UI primero busqué Santiago después busqué Rancagua y al final los resultados que tuve fue Rancagua primero después Santiago entonces acá si bien yo tenía buscando Rancagua los resultados de acá de location eran Santiago entonces un switch map lo que va a hacer es observar este porque al final estas líneas de tiempo son observables esto es un observable que emite distintos valores a través del tiempo entonces si yo tengo un observable que emite algo y luego emite algo después que en este caso va a ser el request o pongámoslo acá mejor request o como se llama esta función get weather by city name llego acá el get weather by city name y luego lo llamo de nuevo básicamente lo que va a pasar es que cuando se emita primero Santiago va a devolver este observable o sea no miento este es el submit cuando hago el submit tengo este subject este subject que es un observable que va a emitir valores y estas líneas que van en diagonales son los requests entonces cuando el submit se ejecuta de nuevo y este observable cuando utilizo switch map todavía no se completa o no se resuelve o no emite next ni tiene un error que se yo va y dice salud 3 y lo cancela entonces todo esto va y desaparece entonces esta respuesta Santiago nunca se va a emitir porque se cancela y dice ok adiós no me interesa cancela el request cancela todo limpia todo y se olvida ya entonces a través de switch map podemos hacer esto de que básicamente se hace como un switch de donde estaba entonces si por ejemplo emite este Santiago que es un observable y dice no ok ya no me interesa porque acá en Rancagua volvió o sea el observable submit emitió otra cosa va a ser este switch de estar en este observable a este observable que eventualmente después se va a resolver con una respuesta entonces entonces básicamente lo que nos interesa acá es mapear básicamente estos clics observables que hagan request eso y cada vez que hay un click o sea no click cada vez que hay un submit nuevo si ese submit generó un observable con switch map y se genera otro submit va a cancelar cualquier cosa que esté aún corriendo entonces aquí voy a decir pipe luego este pipe lo que va a hacer es hacer el switch map y acá lo que voy a obtener en este switch map como parámetro va a ser una función esta función va a tener el valor del observable emiter en este caso yo tengo un evento y en vez de hacer esto de hacer el request dentro del subscribe básicamente voy a hacerlo acá en el switch map entonces voy a devolver este get weather by city name y todo lo que estaba dentro del subscribe acá a ver espérate de nuevo ok entonces voy a retornar este get weather by city name acá entonces tengo el pipe switch map le paso una función que va desde el evento y retorna un observable get weather by city name le paso el payload y luego todo lo que tenía aquí dentro de este subscribe ya no tengo subscribes mesteados sino que están acá cierto entonces ahora tengo subscribe next error complete y acá tengo la respuesta aplanada ya y lo interesante de esto es que cada vez que el emiter emite algo como tengo este switch map va a cancelar lo que haya emitido antes lo que haya retornado este switch map antes ok entonces de manera online ok hay algo que no estoy haciendo acá con el event listener no get weather by city name el submit el submit acá está ah bueno está haciendo el prevent default ok está bien entonces aquí lo que va a pasar aquí lo que tengo pegado acá no tengo pegado nada entonces voy a buscar Santiago o sea primero voy a buscar Rancagua le voy a dar a enter se retigue el request puta la guaya fue más rápido es el demo de slow entonces primero voy a buscar Rancagua de nuevo voy a darle a enter se va a tirar un request aquí cierto voy a borrar eso o sea voy a buscar Santiago inmediatamente y se va a borrar el de Rancagua entonces después busco SA y después puedo buscar otra cosa y se van cancelando los requests que iban pendientes hasta que finalmente llega uno que bueno en este caso falló pero si por ejemplo busco SAN y después busco RAM oh se pegó esto limpio acá si busco bueno lo que pasa es que acá el observable básicamente se murió porque se fue a error y cuando se va a error se completa o sea no se completa pero se destruye entonces lo que podemos hacer acá es tenemos que manejar ese error para que no pase esto de que el observable como que básicamente caga por decirlo de una forma de líneas entonces ahora voy a buscar SAN RA bueno no alcancé pero en fin no tenía idea que se podía hacer eso si pues para eso o sea este es como uno de los casos de uso donde es es bacán no es por el hecho de hacer el request sino que es por el hecho de que podés ir cancelando estas cosas y podés ir modelando como de forma asícrona mucho más fácil que otra cosa por ejemplo es súper importante o sea es muy o sea te da muchos beneficios por ejemplo imagínate si tuvierais filtros ya entonces si tenéis muchos filtros vais a querer hacer los request cada vez que cambiáis los filtros por ejemplo si fueran filtros en vivo básicamente donde cada vez que cambiáis queréis como hacer un request y no tenéis un botón que diga como ok submit entonces si tenéis muchos filtros tenéis muchas fuentes de eventos y si tenéis muchas fuentes de eventos básicamente pues podéis componerlos podéis mezclarlos acá o sea acá mezclar esos eventos y redireccionarlos y qué sé yo y después decir ah ya ok voy a obtener no sé voy a hacer un request siempre con los últimos valores actualizados de cada de cada filtro por ejemplo y además no sólo eso sino que si es que hice un request y después tengo otro voy a cancelar el anterior bueno ahora esta suscripción que es ya no es la suscripción del de de este get weather by city name sino que es la suscripción del emiter entonces ahora básicamente podríamos decir const subscription tengo el emiter lo pipeo y luego acá digo subscription and subscribe y la suscripción siempre existe entonces no tengo que hacer ese if entonces quiero quiero mostrar ese caso que cuando por ejemplo se destruye el componente el el request que va a estar acá se va a cancelar automáticamente y para esto voy a renombrar este componente app se va a llamar search lo que sea y voy a hacer un componente app nuevo y lo que va a hacer es retornar si es que es visible va a retornar este search si es que no va a decir un párrafo acá y va a decir nothing to see here y este visible va a ser un pedazo de estado react.useState va a partir va a partir como true o sea va a estar visible y acá vamos a hacer un botón que va a toglear esto va a hacer un botón que va a toglear este elemento en sí cerramos este fragmento acá sí a ver te pongo un botón toggle search acá en el onclick en el onclick tenemos un set visible el estado previo era p y lo vamos a negar entonces ahora voy a tener este seguimos el slow g pongámoslo online tengo este visible que va a mostrar el mono este y lo va a destruir lo va a sacar del dono entonces si nos vamos a slow g de nuevo voy a buscar acá Santiago busco toggle search y explota o sea no explota lo cancela cierto lo cancela porque dice se corre este use effect cuando el componente se destruye va a decir ok voy a hacer el unsubscribe de la suscripción que tengo que es al emiter cuando el emiter básicamente se se cuando la suscripción se cancela el emiter en sí todos los operadores que se le pasan al pipe básicamente lo que hacen es por ejemplo si yo tengo un filter y después tengo un map y después tengo que se yo el filter se está suscribiendo por ejemplo acá al de hecho lo que voy a hacer es básicamente agregar un filter porque acá falta un filter falta un filter porque ahora no estamos haciendo nada con el tipo del evento quizás acá lo único que me interesa es escuchar los eventos de tipo search city porque voy a usar este emiter para otras cosas podría emitir otros tipos de eventos acá solo me interesa usar el type entonces aquí voy a tener el evento este filter viene acá desde RxJS operators y acá me interesa solo que el filter sea de tipo search city entonces voy a decir event.type el propio program search city ¿qué va a pasar si el evento no es search city y es cualquier otra cosa acá no va a hacer nada o sea nunca nunca va a llegar a este pedazo de código entonces voilà victoria ¿no? ¿cómo podemos modelar eso? digamos que digamos que después de react.useffect acá voy a hacer otro efecto lo que voy a hacer es que una vez el componente se monta después de 3 segundos voy a hacer un dispatch del otro evento que va a ser cualquier cosa y voy a usar emitter next bueno acá tengo que tener el emitter llega al type va a ser other thing payload va a ser fachuga o no lool y eso entonces voy a usar otra cosa que es un tap que tap es básicamente como un no quiere ser un spy o un espía sino que es algo que me permite ejecutar algo y que no va a afectar nada en la cadena observable entonces básicamente es como una forma de hacer logger o de inspeccionar entonces acá el tap igual va a tener el evento y lo que voy a hacer es imprimir el evento con su logger entonces acá voy a poner before filter imprimo el evento y después del filtro voy a poner otro tap y voy a poner after filter ok lo que va a pasar es que en la consola volvamos acá a online en la consola tres segundos después de que esto se monta se van a imprimir este evento before filter y nunca se imprimió el after filter porque filtramos el evento dijimos acá es de tipo search city no no es de tipo search city entonces no va a procedir en la cadena de operadores ya entonces si no cumple el filtro básicamente todo lo que está para abajo salud 3 y ahora si buscamos algo vemos que si pasó el filtro o sea before filter search city after filter y se imprime de nuevo entonces básicamente acá y hay operadores para todo entonces uno puede como componer lógica que sea muy compleja de esta forma como bacán ok entonces tenemos esto ya como casi listo yo creo que no le podemos dar muchas más vueltas lo que sí es lo que sí creo que era lo último que quería hacer antes de cerrar esto por hoy era básicamente hacer eso de destruir la cosa entonces vamos a network borramos estos requests siento que acá ¿por qué siento que esto tiene tantas cosas? antes no tenía tantas cosas ¿qué es esto? no, no sé qué es esto import hard file necesito ver menos web ahí está eso ya ok entonces busquemos Valdivia devolve a search y ahora cancelamos y después puedo buscar de nuevo ahora concepción search pending 200 y genial eso es como un 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 crash course no sé si crash course pero como algo muy 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 por encima de RxJS y react para terminar tengo un y otro shameless plug en mi sitio web daslaf.dev daslaf.dev le damos le zoom no puedo le zoom oh que mala la foto como que se pixeló tengo que ponerle un un source set acá lo que tengo es este artículo que fue el último artículo que subí que básicamente explica todo esto o sea no explica estos conceptos como de cancelar un request ni hacer cuestiones por el estilo que hablamos hoy pero explica más o menos los approaches que vimos que era como de deferir como la aplicación de estos efectos desde react o sea si desde react a rxjs y básicamente lo único que hacemos en el use effect es decir voy a setear estos listeners y voy a confiar en que van a pasar cosas que van a gatillar esta función esta lógica entonces estos use effects como que dicen ok voy a observar cosas voy a observar cosas me voy a preocupar solo de setear estos observadores y después cuando sucedan estos eventos el use effect va a decir démosle y va a agarrar todas estas cuestiones que van a ir pasando y y te van a mandar data ¿cierto? entonces después los observables dentro del use effect dicen ok voy a hacer cuestiones y y y ahí podría hacer request cancelación bla 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 observar no sé la url el navegador y query params y etcétera 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 entonces eso es básicamente como un ejemplo bien bien en mundo real de como uno podría utilizar RxJS y y React al mismo tiempo ¿qué cosa nos falta acá? manejo de errores pero eso no es tan no es tan terrible lo único que uno debiera hacer acá sería ponerle un catcherror entonces por ejemplo acá hay un operador que se llama catcherror catcherror ¿cierto? sí ¿qué pasa si hay un error acá? en el fondo nunca quiero que se ejecute este callback del error del observador porque si se ejecuta eso esta hueá explota o sea no explota pero el observable como que dice ok tuve una excepción entonces no me puedo recuperar entonces lo que uno hace acá es catcher el error y manejarlo de alguna forma error y acá yo podría decir por ejemplo tengo lo del status ¿no? podría decir acá setstatus status punto error creo que esto se va a quejar porque espera que este catcherror catcherror retorne a un observable entonces si aquí yo busco algo que no existe claro me dijo you provide undefined where stream was expected entonces acá yo podría retornar algo que en el fondo cumpla un par de condiciones por ejemplo podría decir no miras lo que voy a hacer es que si es que falla por ejemplo el y aquí depende ya como de la lógica de negocio uno si es que falla el error acá como de esa ciudad yo podría hacer algo como 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 básicamente retornar un observable de cualquier cosa y este iría acá en el next lo capturaría en next pero podría hacer como acá dentro de esto decir como ok no encontró esa ciudad cierto city not found entonces si es city not found en vez de ser este set weather yo podría decir muestra un mensaje que diga oye no encontré la ciudad pero el observable no muere entonces claro podría hacer algo de ese estilo o podría decir si no encuentra la ciudad quizás trae la 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 información de la la location actual la ubicación actual del usuario y quizás podría decirle no sé qué sé yo etcétera o podría hacer algo como hacer como una estrategia de retry ya entonces si falla por alguna razón yo podría decir ups no encontramos esto y mostrarle como un diálogo con un botón retry y en ese caso no uso catcherror uso como algo como retry when entonces hay otro operador donde va a decir ok voy a reintentar este observable cuando es otro observable que tú ahí puedes manejar emita algo entonces retry when podría escuchar ese otro observable que va a esperar que va a hacer esa emisión en el botón o sea en el botón del retry podríamos implementar eso después otra vez si decidimos seguir trabajando con esto de no sé si fue la hora pero o quizás porque me demoré en partir pero como que siento que no he aprendido mucho en fin eso es todo por mi lao hoy gracias y chau que incómodo esto de suscribanse adiós notification bell chau